¿Quién es el sparring de Vibol que finge ser el Canelo Álvarez? ¡Imperdible! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano, VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Alexis Espino, el encargado de fingir a Saúl el Canelo Álvarez dentro de la preparación de Dimitri Vibol. Así es, este boxeador de ascendencia mexicana será el encargado de ser el sparring del campeón ruso para su compromiso contra el Canelo Álvarez. Pues es que, como todos sabemos, el sparring dentro de un campamento es casi igual de importante que el mismo rival. Porque este se encarga de emular los mismos movimientos, distancias, estilos y todo lo del rival de quien se está preparando. Y es por eso que Vibol escogió a este joven mexicano con cualidades, ojo, muy parecidas a las del Canelo. ¿Quieres saber todo acerca de este joven que es el sparring de Dimitri Vibol en su preparación rumbo al Canelo Álvarez? Si es así, no te despegues de este podcast. Después de que se diera a conocer ese video viral de Saúl el Canelo Álvarez esparreando contra un peso completo en su preparación para la pelea que tiene pactada para este 7 de mayo contra el campeón semipesado Dimitri Vibol se ha generado una ola de polémica al respecto. Ola que ya dejó con la duda también a los fanáticos y seguidores de esta pelea. Duda que es si Canelo está esparreando contra un peso completo para esta pelea ¿Con quién rayos lo está haciendo Dimitri Vibol? Pues les tengo buenas noticias. En este video yo les voy a responder esa pregunta. Bueno, pues el elegido para esta tarea por el mismo campeón ruso es Alexis Espino. Uno de los prospectos más serios de Mushroom y que ojo, tiene mismas cualidades, estilo y hasta estatura que el Canelo Álvarez. Donde por si fuera poco, Espino también es mexicano. Pues los padres de este boxeador nacieron en México aunque él es oriundo de Las Vegas, Nevada. Pero créanme, por las venas de este chico corre el boxeo mexicano. Campeón nacional dos veces amateur con números bastantes buenos como aficionado. Tan buenos que llamaron la atención del mismo Eddie Herm, quien lo firmó y debutó el pasado febrero del año 2019. Y de ahí en adelante la carrera de Alexis Espino ha estado plagada de victorias con un récord ya de 9-0 con un empate. Pero ojo, en grandes carteleras, incluso hasta estelarizadas por el mismo Canelo Álvarez. Conociendo esto y sabiendo que era muy buena opción Dmitry Vivol le pidió a su promotor a este chico para que sea su sparring en su campamento. Algo vio el campeón ruso que le podía ser útil sin duda de este joven boxeador a la hora de intercambiar guantes contra el Canelo Álvarez. Pues el 7 de mayo cada vez está más cerca y vamos a ver qué tanto han ayudado estos sparrings a cada uno de estos boxeadores. Tanto al Canelo Álvarez como a Dmitry Vivol. Pues yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de este púgil de ascendencia mexicana Alexis Espino quien será el encargado literal de preparar a Dmitry Vivol para el Canelo Álvarez. Y aquí les pregunto yo ¿Será la mejor decisión esta por parte del ruso en su preparación? Nos vemos en la próxima. Adiós.